en el día de hoy que, digamos, 80 no, 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 no Se queda en la foto ya por el frente Eí,évete ¡Muy bien! ¡Ponemos, bueno ¡Ponemos, bueno, ya! ¡Ponemos, bueno! ¡¡Bien! ¡Bien! 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 ¡Ey, ya está! ¡Bien! 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 Y al sonido! ¡Gracias! 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 Para toda la raza del pastor Esos que me gusta bailar Que no tengan pena ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos a bailar! ¿Qué dice, compadre? Soy del mero Seattle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!